El botiquín es un elemento indispensable y vital en cualquier hogar. Conozcamos qué elementos debe tener. Hoy vamos a ver la importancia de tener un botiquín en casa y cuáles son algunos de los elementos que debemos tener en este sentido. Inicialmente el botiquín básico, los elementos básicos que debemos tener en un botiquín son algunos como estos. Debemos tener algunos elementos antisépticos como yodo, alcohol al 70%, esto es básicamente para limpieza de heridas. El yodo puede causar alguna irritación en la piel, entonces es aconsejable limpiarlo después con una solución salina o agua si no tenemos la solución en ese caso. El alcohol es única y exclusivamente para la limpieza de elementos como el termómetro y las tijeras. No se debe utilizar ni aplicar directamente sobre las heridas, pues puede causar irritaciones. Tenemos algunos otros elementos para atención y curación de las heridas directamente, como lo son las gazas, los apósitos, estos taruguitos de algodón que nos sirven para controlar las heridas, controlar algún flujo de sangre si hay en algún momento y atender debidamente las heridas. También tenemos que atender algunos elementos adicionales como lo son el microporo o el esparadrapo para fijar las heridas y fijar los apósitos. Un termómetro para, en dado caso, saber qué temperatura corporal se está manejando. Unas vendas elásticas o triangulares, las triangulares son fijas, son de tela. Estas elásticas también sirven para acomodar los apósitos y inmovilizar las heridas. Muy importante tener siempre en cuenta la prevención, el material de bioseguridad, guantes y tapabocas para prevenir posibles contagios de alguna enfermedad porque no sabemos qué puede estar sucediendo. Tener otros elementos como unas tijeras, unas tijeras de trauma, unas tijeras normales para cortar los vendajes. Tener adicionalmente bajalenguas para revisar, para poder inmovilizar, en este caso, las heridas de los dedos prácticamente, básicamente. Estos serían así a grandes rasgos, de manera muy elemental. Los elementos se pueden tener algunos adicionales como un pito o una linterna en caso de emergencia para tener alguna forma de hacer llamado. Y esto es básico lo que se puede tener en la casa. Es importante que esto esté protegido de alguna forma en casa, siempre que esté alejado de las fuentes de calor o de fuentes de humedad. Si es posible que se tengan en una caja plástica o en una caja metálica donde puedan estar resguardados de posibles golpes de calor, de humedad o de pronto de demasiada sequedad también. Es importante revisar estos elementos cada seis meses porque tienen algunas fechas de vencimiento o se pueden haber abierto y en ese caso pierden la esterilidad comprometiendo al paciente o comprometiendo la herida. Eso es básicamente lo que tendríamos que tener en un botiquín para tener en casa.